¿Qué tal amigos como están? Como hemos podido ver en el último manga de One Punch Man, Garou ha llegado a un nivel de poder indescriptible, siendo capaz de estar a la par con Blastelero en número 1, y algo todavía más sorprendente es que al parecer será capaz de copiar a la perfección el golpe serio de Saitama, eso despierta la pregunta, ¿acaso Garou llegará a superar a Saitama? Pues al menos según lo visto yo considero que no, ya que si bien Garou parece estar igualando a Saitama e incluso parece que será capaz de igualar el golpe serio, hay que recordar que Saitama no ha mostrado todo su poder, ya que aunque se supone que Saitama usa toda su fuerza en el golpe serio, esto no es verdad, ya que si de verdad utilizará todo su poder en ese golpe, no podría seguir luchando después de utilizarlo, y como hemos podido ver utilizar este golpe no le produce ningún desgaste a Saitama, por lo tanto podríamos asumir que Saitama todavía nos tiene mucho que demostrar, como por ejemplo, las patatas herías, o los golpes serios consecutivos, estos ataques serían tan devastadores que ni siquiera Garou sería capaz de copiarlos o evitarlos, por lo tanto, a pesar de que Garou actualmente parece estar a la par con Saitama, todavía nos falta ver, al verdadero Saitama serio. Pero ahora dime, crees que Garou le gané a Saitama, deja tu respuesta en los comentarios. Gracias por ver si te ha gustado no olvides suscribirte y darle like. Y sin más que decir nos vemos en un próximo video.